muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy loquillo karka y estamos en un nuevo capítulo de factorio vamos a ver que me están atacando por dios que me descuido un momentillo para ponerlo a grabar pues nada eso bienvenidos al marxigos vale loquillo karka otra vez y bueno estamos aquí en el último capítulo vale estuvimos haciendo una nueva mina de hierro vale que ha sentado aquí la mina de hierro 02 vale que ya está terminado aunque le están atacando bastante y bueno dije que iba a hacer otra estación pero en vez de hacer otra estación he hecho esta cosa de aquí vale que parece no ser una cosa rara y lo único que he hecho bueno creo que la música nos molesta lo único que he hecho es que como veis este tren viene por aquí que de hecho este es el tren que puse en el último capítulo y lo único que hace es que viene descarga y ahora me ha de salir hacia arriba sale hacia abajo da la vuelta por aquí vale y vuelve y este pues está aquí esperando que voy a cambiar porque me acabo de dar cuenta de que este semáforo no va aquí sino va este de aquí y que este lo puedo quitar y que este otro ahora cuando salga por aquí pues saldrá hacia arriba no sé por qué pero ah bueno porque está esperando también entonces quizás quizás y solo quizás deba poner aquí esto para que este tren aquí no tenga problemas vale y bueno eso es lo que he hecho he hecho una estación que la usan dos trenes entonces cuando uno viene se espera aquí detrás que el otro da la vuelta y sale por aquí como estáis viendo ahora vale y bueno en este capítulo me he dado cuenta de que aquí no están atacando esta mina nueva me atacan bastante bastante mucho y bueno he decidido atacar todo esto de aquí y quizás atacaremos por aquí porque también y por aquí vale entonces vamos a dar uy un ataque masivo entonces es por eso que estaba con el tanque aquí fuera porque lo dejé para saber lo que tenía que hacer hoy entonces vamos para allá vamos a bueno es de noche pero bueno a ver si se hace de lleno mientras llegamos producción de electricidad me me está tocando las narices ya vale primero vamos a ir aquí arriba vale para que dejen de atacarnos ahí y luego ya pues iremos al resto de zonas aquí traen a por dos lados ya esta zona ya funciona bien y esta zona la podemos explotar también pero bueno de momento no voy preparando nuestra arma veis hay una cosa que yo puedo marcar esto que es la munición que lo dispara por ejemplo si están los bichitos cerca pues le da al espacio y va disparando automáticamente no hay que apuntar vale igual que el personaje con el espacio vale cuando está así con el espacio dispara si hay enemigos si no hay enemigos le da a la C apuntando un punto y dispara vale y para cambiar de arma es la Q lo que pasa es que si yo selecciono esta cuando pulso la Q vale como que deselecciono la herramienta de aquí y luego pulso otra vez y ya se cambia vale están atacando aquí no les vamos a hacer mucho caso vamos a ir primero a lo que hemos dicho de aquí que veréis lo ves aquí madre mía vamos a ver venga vamos a hacer que mueran todos estos vamos a hacer que mueran todos estos y vamos a ir atacando aquí si muerete vale pues eso ya está y cogemos el artefacto alienígena de aquí que ya estábamos necesitando necesitando a ver lo peor vale necesitábamos ya unos cuantos artefactos que con 8 tenemos 80 pacatas de ciencia y vamos a atacar toda esta zona de aquí vamos a lanzar bombas bastas ahora que si no nos de mucho la tabarra podemos ver la tabla no nos de mucho chenetas pod lo que yo no puedo dar e Pues no me gusta que no pueda andar ¿Por qué no puedo andar? No me jodas que no tengo Vale Ya decía, yo digo, no puedo andar Yo me estoy quedando sin combustible Vamos a deshacernos de todos estos bichos Uy, estoy casi muerto, eh Tengo que ir a reparar, pero ya que casi me muero Vengo la tontería Vamos a gastar esto Reparamos el tanque Porque si no me van a matar Y como tenemos munición de sobra De momento no hay problema Aunque, a ver Estoy viendo aquí Bueno, cosas del mapa Es que aquí en el mapa este de aquí No se ve la muralla por este lado Que estaba asustando ya Pero bueno Vamos a seguir atacando Que tenemos mucho que atacar Vale Ya hemos curado Bueno, curado Hemos preparado el tanque Mira aquí todos los bichos muertos Tenemos 31 ¿Eh? Hemos perdido Ah, no, teníamos 8 Bueno Y hemos perdido Cosas raras, eh Me están atacando bastante los chimes estos Ojo de que no me maten Vamos a reparar Se esconde Mira como se esconde Esos son los más peligrosos Los que lanzan de lejos Porque Aparte de que con las bombas estas Que yo tiro No le atacan No le afectan Hacen mucho daño De hecho De hecho los que me atacan En las murallas Que no se si os habéis fijado Que siempre Aquí arriba Siempre había una torreta Que estaba dañada Y era por eso Porque había unos bichitos de esos Que me atacaban Bastante Y era por eso Que eran bichitos estos Vale Bueno pues ya hemos terminado con esto Vamos a coger todos los paquetes de defensa Que podamos Y nos vamos a ir Para la siguiente zona Que Va a ser aquí Entonces vamos para allá A ver que nos encontramos Y bueno Vamos a hacer un ataque masivo Y luego os voy a comentar un poco Lo que he pensado que podamos hacer Que ya me comentaréis Si queréis que lo hagamos No sé si empezar A hacerle en plan Una nueva serie Bueno ya Ya comentaré Porque Ni idea que se me ocurrió Para No sé si os gustó Los juegos Uy ya están aquí No me lo he dado en cuenta Madre mía ¿Estás listo? Vale Aquí 62 tenemos ya Bastante Bueno Creo que no ha quedado ninguno Creo que no ha quedado ninguno Aquí Está atacando un tanque Y una torreta Aquí abajo Bueno Y vamos a atacar por aquí también Ya que estamos Estamos bastante cerca De la base Esa Vamos para allá A ver Que podemos hacer Están preparando nuestras armas Y ya están aquí Mira como corren Mira como corren Para arriba Se van para la otra base A estas no les gusta No son felices Vamos ahí Venga Morir 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 Vamos 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 Y creo que Suficiente Vamos a hacer una cosa, vamos a ir asi, veis yo voy pulsando el espacio y ellos se van acercando a mi, y aqui he visto una corre para allá, no se porque, si, 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 vamos a venir aqui, vamos a lanzar unas pocas bolas de y ya esta, venga ahi hombre, un morito menejona de mierda, que malo soy con el juego, con la munición también se mata esto, esta bien saberlo, siempre iba con las balas estas del tanque, bueno pues no vamos a ir para casa ya, porque yo creo que ha sido, mira, de hecho aquí una zona buena para construir lo que yo quiero hacer, porque no hay árboles y esta todo despejado, bueno, alguno que otra mierda, pero bueno, pasa que esta el ajo de casa, mmm piedra, no no he pensado en la piedra, bueno mientras volvamos a casa os voy a comentar lo que he pensado, vale? se me ha ocurrido, bueno la, el, si, se pausa, bueno el fin del juego, o el objetivo del juego es crear el silo de cohete, vale? que necesita, pues, un monton de investigación y tal, vale? y con el silo de cohete, lo que hace que creas un, construyo un cohete, que te permite escapar de este planeta, vale? y volver al planeta que tu, no se, a la tierra, no? por asi decirlo, volver a casa eeeeh, la idea es esta, pero, claro, es un juego en plan, sandbox, porque tu construyes mas o menos lo que quieres, no? bueno, sandbox, no es forma de hablar, no? que aqui no es sandbox porque tu necesitas materiales y demas para construir, pero bueno eeeeh, la idea es que vas un poco free, puedes hacer lo que quieras, entonces a mi se me ha ocurrido de crear una mega factoria, una cosa que produzca componentes y demas, pero con cantidad de ingentes entonces, eeeeh, se me ha ocurrido que, bueno, a empezar, ahora que ya tenemos una base medio decente mira, me han destruido hasta esto, eh? vale, vamos a poner aqui, una torreta, si tengo, si bueno, como decía, se me ha ocurrido crear una base, osea una mega factoria, no? por asi decirlo la idea principal de la mega factoria que yo tengo es, por ejemplo, crear una zona donde se descargue hierro como puede ser, esto si, me están atacando por aqui y luego crear, en vez de crear como tengo aqui, varias, varios hornos que llevan el hierro directamente a lo que es la fabrica en la zona que descargue hierro, poner muchísimos hornos, en vez de poner aqui hay, pues 10, 20 y aqui hay otros 10, osea hay 30, no? pues poner a lo mejor 50 hornos o 100 hornos, vale? y que eso descargue en otro tren que lleve el acero a donde no le necesite el acero, como sabéis, se usa mucho, pues lo llevaría a varios sitios podemos poner en plan, eh? varias opciones, entonces seria por ejemplo aqui, una fabrica aqui, solo para el hierro, otra solo para el cobre, otra solo para la piedra luego el hierro que vaya a otro sitio y haga, y deje el hierro y haga las barras de acero por ejemplo y asi, vale? entonces la idea que yo tengo mas o menos es esa luego vosotros, en los comentarios, pues ya me podeis diciendo si os parece bien la idea si no os gusta, en fin, eso ya os lo voy a dejar a vosotros, a cada uno, vale? yo en principio lo que voy a hacer es, eh? bueno vamos a soltar, que lo acabo de ver los paquetes alienígenas aqui, para que se vayan haciendo, vale? a ver, ahi esta bueno, yo lo que... me gusta que esto este asi lleno yo lo que he pensado hacer es seguir con esta serie, vale? seguidla porque como no se va bien y tal y no tenemos problemas, de hecho estamos investigando bastante, puede que llegamos a conseguir el silo pero antes de construir el silo, si vosotros me lo decís, eh? pues hago la mega factoría, vale? puede hacer con módulo, en fin, eso ya, cada uno que lo piense, me escriba, me deja un comentario y ya vamos viendo como lo hacemos, vale? de momento, pues nada, vamos a seguir, vamos a hacer aqui vamos a poner mas placa, vamos a poner aqui placas hogares destas vamos a poner aqui uma roupa vamos a colocar aqui nos vemos varias zonas de... de placas salares y alguna que otra de esto tengo que defender toda esta zona verdad? si se lo había escuchado perdón y bueno vamos a intentar proteger aquí porque si quiero cerrar por aquí, vamos a proteger, vamos a poner aquí un muñete así, otro así y ya así no entran, vale? vamos a poner torreta por si se acerca y lo vamos a poner esto así aunque... vamos a ver... y cinta y podríamos poner un coche solicitador que vaya dejando las restas aquí vamos a poner así, que soliciten munición penetrante y... este... casi así no para que llegue aquí mira vamos a ponerlo al revés lo me acabo de dar cuenta a ver... aquí te habrá una estación de esta? si... quito esto si... vamos a ver... que la vamos a poner aquí... no... esta no... esta así... y con este... así... ponemos esto aquí y esto... aquí aquí que solicite la munición... no llega no? vamos a ver... acá lo que tiene que hacer el naranja... bueno pues... ponemos otro así... sin problema... vale? así... y esto le vamos a dar la vuelta... hola... vale... perfecto... y aquí un postecito para que... alimente toda esta zona... a ver que ya va a llegar... y vamos a hacer que esto... pues... lo solicite... si... si bien... mira... estas... están esperando para cargarse... bueno... entonces se van cargando... pues... se van metiendo ahí... youtube... es interesante tener los robots... logísticos por lo mismo... porque... y la producción de las placas solares es que ha aumentado, ahora está bajando porque se está yendo el sol, y de las baterías, no perdón, de los datos, pues bueno, aquí ha bajado estaba full, suena una mala señal, era que estábamos al límite y falta aquí, no puedo pasar, tengo que pasar por abajo falta aquí un poste, para alimentar todo eso y bueno, ya veis que no va la cosa está cargando, vamos a mirar la electricidad mmm, estamos produciendo lo justo y gastando las baterías y la línea verde es las placas solares que ya ha llegado abajo, tiene que llegar un cachito así y cuando hagas el cachito será de día, así que estamos bastante justos estamos bastante justos esto azul son las fábricas, es lo que más gasta y esta línea roja son los acumuladores que como veis, bueno aquí ha gastado bastante porque estaría cargando que de hecho es por eso, por lo que igual esto está así y bueno, aquí veis que la producción de lava acumuladores está bajando 7,9 ahora vamos ahora vamos porque esto baja creo ahora se está subiendo esto está bajándose mmm si los paneles de solares están subiendo 7,9 oh, está bajando qué coño 7,8 se me está haciendo de día a ver y esto se mantiene a tope aunque aquí si ha bajado es porque ya no he equilibrado pero un poquito mmm mmm bueno creo que ahora que llega a tope las máquinas de vapor deberían bajar para cuando esto termine de cargarse porque fijará tanto como un valor que se está gastando está la mitad produzco un poquito más es el problema de la mega factoría es que necesitaríamos mucha electricidad y no sé yo si interesaría eh y no sé yo si interesaría eh y no sé yo si interesaría me están atacando me están atacando por todos lados bueno vamos creo que vamos a atacar por aquí porque me están atacando aquí es porque estos de aquí están cabreando esto de aquí ya lo hemos dado por aquí también si vamos a hacer un ataque uy qué pasa aquí esto que no está conectado vamos vamos a crear un corte de estos y lo conectamos vale producción aquí ha bajado vamos a ver vamos a ver esta muralla que va a este lado la tenemos que evitar ya y cerrar por aquí arriba y cerrar justo por aquí pero bueno de momento se queda así y vamos a atacar y vamos a atacar por aquí abajo que también lo estaba molestando a ver que nos encontramos voy a hacer un caminito a ver ahí voy haciendo un caminito con el tanque por aquí si os fijáis por aquí ya he pasado en alguna ocasión y aquí al lado de la mina de carbón está y vaya aquí una mina de cobre que la tengo pensado usar estamos en la mega factoría vamos a ver vamos a cambiar el arma vamos a poner esto ¿dónde está la mina de carbón? ¿dónde está la mina de carbón? y ya está ¿no? creo que sí bueno vamos a atacar por aquí bueno vamos a atacar por aquí vamos a ver aquí están vamos a ver se mueren y ya está o sea una vez que tienes el tanque es muy fácil antes es muy fácil antes hasta que lo cambiaron el tanque estaba muy checado porque ahí ibas y no te mataban tenia mucha vida los alienígenas no podían atacar apenas al tanque entonces cuando tu ibas cuando tu ibas a atacar a los alienígenas como el tanque era casi indestructible pues tirabas ahí media hora aunque fuera sin armas ni nada y no no te mataban ahora ya pues lo han cambiado un poquito digamos un poquito más débil y ya no ha hecho un chetado bueno está bien los trucos también cuando quieres probar cosas que de hecho son para eso pero no para cuando tu te quieras dedicar dejar aquí para que lo reparen bueno aquí en medio no voy a trabajar así voy a soltar aquí un poco de voy a soltar aquí un poco de que tenemos que buscar la mina de carbón y ampliarla uy 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 aquí apenas hay carbón ya eh o eso es que la electricidad falla vale ya tenemos otra investigación y vamos a investigar eh y vamos a investigar eh las armaduras para poder tener una armadura buena o el sistema logístico marcado no velocidad de los robos creo que si si y no tengo más minas bueno pues en el siguiente capítulo está claro que vamos a hacer vamos a tener que buscar una mina de carbón que puede que sea esta o esta de aquí para alimentar nuestra base o cambiar vale ya lo pensaremos y bueno decirme que queréis que hagamos en los siguientes capítulos hacemos la mega factoría perdón hacemos la mega factoría o nos centramos un poco más en en llegar al objetivo y abrimos otra serie con otro juego pues nada espero que os haya gustado el capítulo denle un like le ha gustado comenten vale y suscribiros al canal para más contenido tenemos ahí la serie de Stellaris y bueno tengo pensado hacer un vídeo del Space Engineers de mis creaciones vale puede que se alargue un poco el vídeo pero bueno ya veremos si lo hago o no y nada un saludo a los más chicos y nos vemos en otro chao y nos vemos en el próximo yo ¡Gracias!